Ya regresamos y estamos ya en la revuelta mañanera y es un gusto saludar a mis compañeros de la mesa este día. Saludo con mucho gusto al maestro Juan Ordórica. Juan, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, a nuestros compañeros de la mesa y la gente en controles y al auditorio que hoy nos está prestando su tiempo en la mañanita. Saludo también con mucho gusto al doctor Gilberto Plata. Doctor, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Enrique, muy buenos días. Me gusta saludarte igual que mi amigo Juan Bautista Ordórica, toda gente que nos regala su atención como cada mañana. Muy buenos días, Sinaloa. Muchas gracias, doctor. Y bueno, en el primer tema del día, le vamos a pedir a Lupita Solís que nos pase este audio que le mandé este día. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abordó varios temas de lo que tiene que ver con los momentos que hay. Abordó el tema del gobernador de Tamaulipas, abordó inclusive el avión presidencial y lo volvió a ofrecer. Ahí, si pueden, pues prácticamente hizo un comercial ahí. Pero también abordó el tema de prácticamente, a pregunta expresa, de la Autoridad Superior de la Federación. Y sin más ni menos, escuchamos lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues se equivocaron en sus cuentas y celebro que hayan rectificado. Bueno, pues imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75 por ciento más, 75 por ciento más. Entonces, ellos pues lo aclaran, reconocen el error. Desde luego, toda la prensa conservadora, corrupta, que no es toda la prensa de México, ni toda la prensa del mundo, pues ya tenía un festín con este asunto, porque es temporada de sopilotes y pensaban de que ya nos habían descubierto. Pero no se está usando entonces el tema de Cabeza de Vaca. Entonces, ¿qué pasó? Pues la Auditoría Superior aclaró su error. Y luego, toda esta prensa vendida o alquilada a grupos de intereses creados, empezó a manejar ayer de que yo había presionado. Bien, pues eso es lo que dice el presidente, parte de lo que dijo el presidente. Se siguió, refirió a los medios como reforma, refirió a algunos programas de radio, no dijo los nombres. Se metió con el país y bueno, el más puro estilo del presidente. Tu punto de vista, mi estimado Juan Ordóñez. Y con el Washington Post también ahí se metió el presidente. Bueno, si quedaba alguna duda de que el presidente no presionó, pues hoy el solito se encargó de decir que, aunque lo niega, pero hoy sus declaraciones, claro que dicen que él presionó de alguna manera. La Auditoría Superior de la Federación nunca, así, nunca, jamás en la vida, jamás, nunca ha emitido un comunicado diciendo que se equivocó. Nunca. Una auditoría duró, dura, o más bien, esta auditoría duró más de un año y medio. Un año y medio duró sacando cuentas, revisando documentos, haciendo proyecciones. Un año y medio. Bastaron menos de ocho horas para que reconociera un error de un trabajo de un año y medio. Quien crea que el presidente no presionó para que esto pasara es porque yo creo que vive en el país de las maravillas o en otro país. El presidente se metió y se metió fuerte. Y ahí están las, ahí están las consecuencias, que se retractó la auditoría sin mostrar ningún dato, sin mostrar tampoco al presidente ningún dato, solo por un mandato desde la tel presidencial. Lo dijimos ayer y yo lo recalco otra vez. La Auditoría Superior de la Federación se murió. Se murió para sus cines, seguirá existiendo ahí como una intelequia, seguirá existiendo única y exclusivamente para los fines políticos que el presidente en turno así lo decida. Porque hoy, repito, hoy quedó todavía más demostrado que el presidente tuvo mucho que ver porque el simple hecho de reconocer que la prensa se había tomado y la prensa carroñera hizo pilotes, bla, 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 es porque el presidente le molestó bastante que la prensa utilizará estos, estos informes de la auditoría. La Auditoría Superior de la Federación, ayer, ayer le cantamos un requín. Muchas gracias, Juan. Doctor Gilberto Plata. Bueno, sin caer en los fatalismos que acaba de caer, Juan, de dar por sepultar la Auditoría Superior de la Federación. Esto ayer lo decíamos, es una muestra de la debilidad institucional que ya permea en el país, precisamente por esta tendencia del presidente a controlar todo, a controlar incluso hasta las noticias y los datos. Lo que no dice el presidente y tampoco llega a ese efecto, la precisión que hace la Auditoría Superior de la Federación es que la decisión del presidente de cambiar un aeropuerto por otro nos costó miles de millones de pesos. Eso está en el fondo, eso no se puede quitar. Sea la estimación de la auditoría o no, la cancelación del aeropuerto no solamente trajo la pérdida de miles de millones de pesos en inversión. No solamente trajo miles de pérdidas en empleos, sino que también nos obligó a pagarle a inversionistas, a constructoras que ya habían avanzado en el proyecto y ya habían generado inversión por miles de millones de pesos. Y eso ni Dios Padre lo quita porque ya fue un detrimento al patrimonio de la nación. Y eso el presidente no lo puede tapar porque no se puede tapar solo con un dedo. Bueno, finalmente, yo fíjate, no coincido contigo con el tema de la auditoría, doctor, y coincido mucho en lo que dice Juan, y reitero lo que dije ayer por la tarde-noche. Cualquier funcionario público de la 4T, no sé, el Senado, la propia Cámara, cuando la Auditoría Superior de la Federación les haga una observación, se van a ir a Palacio Nacional a dar una conferencia a un lado del presidente y van a decir misa. Reitero yo mi visión de lo que tiene que ver con que renunciara el Auditor Superior de la Federación. Este señor hasta antier iba muy bien en su gestión. Habría hecho señalamientos a gobernadores, habría señalamientos a oficinas de distintos niveles del gobierno, llámese secretarías, llámese inclusive áreas de la presidencia de la República. Y este auditor y el anterior habían gozado de un gran prestigio. Hoy este auditor perdió esa posibilidad. Ahora, lo que puede suceder si renuncia es que quien venga sea el tema de lo que, de alguna manera, tapadera de lo que hoy es, porque ha quedado claro, como bien lo dices tú, doctor, y como bien lo dice Juan, que esta Auditoría Superior de la Federación solamente sirve para seguir el rollo del presidente, o al menos esta es la línea de acción que ha marcado el presidente. Pero también creo, Juan, que en esta parte del discurso que escuchamos del presidente, que como bien lo complementaste, se va contra otros medios internacionales que no han sido cómodos para López Obrador, sigue siendo un ejercicio bastante virulento el que tiene el presidente de la República contra los medios de comunicación. Lo cual finalmente termina de ser complejo por darle una palabra para tratar de describir este sentimiento y esta posición siendo el presidente con temas mediáticos. Juan Ordóñiga. Sí, 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 Enrique, mira, lo de los medios de comunicación, ayer lo veíamos con el mismo presidente de Argentina. Ya es una narrativa que tiene cierto tipo de perfil de gobernantes, hay que decirlo con sus nombres, Trump, Bolsonaro, el señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Argentina. Es un tipo de presidentes que no les gustan las críticas, no les gustan y se sienten incómodos, creen ellos que son enemigos, que los quieren destruir a como de lugar. No se sienten, repito, como presidentes, sino eternos candidatos. Los perfiles ahí están. Incluso yo los invito a que revisen los discursos de cada uno de ellos y se dan cuenta que son copias al carbón. Es decir, siempre son ellos los perseguidos, incluso con esas palabras, somos los perseguidos, somos los políticos más perseguidos de la historia. Así lo dicen literalmente. Es una forma, un estilo de gobernar que no solamente se explica en México, sino es a un tipo de presidente. Y Andrés Manuel López Obrador lo que hace es que descalifica al mensajero. Nunca jamás, y así lo pongo, nunca jamás debate el fondo de la crítica. Nunca se va a meter a debatir los datos, nunca se va a poner a debatir los objetivos, nunca se va a poner a debatir el contenido de la crítica. Nunca lo hace. Siempre critica al medio que lo critica. Es decir, como dicen los juristas del debate, ad hominem, que va contra el mensajero. Ese es el estilo del presidente y de muchos presidentes del mundo. Por desgracia, eso los hace no gobernantes, sino eternos candidatos. Doctor Gilberto Plata. Definitivamente una de las cuestiones que no se debata en este país, y precisamente es la debilidad de nuestras instituciones, y también hay que decirlo, Enrique, esto es consecuencia de... El presidente tiene tres años marcando la agenda política, las directrices, porque no ha habido ningún presidente de los partidos políticos nacionales que le plante cara con un discurso de oposición claro, objetivo, y que ponga en la discusión de la sociedad estas claroscuras del presidente. Porque lo que acaba de decir Juan, y yo lo dije anteriormente, se puede decir que se equivocó la auditoría superior de la federación, lo que faltó precisión, lo que ustedes quieran, pero en el fondo, ¿qué hay? Miles de millones de pesos que se gastaron por edición presidencial. Y los partidos políticos de oposición, ¿en qué le hacen saber a la población eso? ¿En qué concientizan? La verdad es que estamos huérfanos. El tema, y lo vemos a ver en las campañas políticas también, no pueden seguir los partidos políticos nacionales, estatales, generando la percepción de que todo lo marca el presidente de la mañanera, este clima de confrontación, y todo por la incapacidad que han tenido de posicionarse como oposición. Y no me refiero a criticar por criticar, es entrar en la mesa en la cuestión objetiva. A ver, independientemente de lo que haya pasado, ¿qué pasó con esto? ¿En qué se traduce? ¿En cuántos miles de becas, apoyos a la agricultura, pescadores, la falta de subsidio al diésel marino? ¿Por qué? Porque el gobierno está invirtiendo grandes cantidades en proyectos personales del presidente y sin un control. Y eso parecía ser, les pasa de noche, o no quieren o tienen capacidad. Pero esto ya es preocupante. Sin lugar a dudas, bastante preocupante. Y bueno, este viernes habrá periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del Estado de Sinaloa y en la agenda que se está contemplando, dos puntos y otros dos que tienen que ver con el tema de la transferencia o, bueno, la modificación del estatus que hoy tienen las indicaturas de El Dorado y de Juan José Ríos para hacer los municipios. En los puntos de la agenda está protocolizar esta ascensión de los municipios, ahora municipios, el 19 y el 20, y también elevarlo a la Constitución. Ese sería el otro punto específico para los temas que tienen que ver con la municipalización de El Dorado y Juan José Ríos. Y este expediente, que es un expediente de la Plataforma Política para Sinaloa de Morena, se saca a la víspera, pues, de lo que se quiere tener como palomita para la elección del 2021. Y curiosamente, por llamarlo de manera muy elegante, se hace la víspera de la visita del dirigente nacional de Morena para Sinaloa en una situación que, bueno, llama mucho a lo que hemos platicado. Es un tema que hemos platicado mucho y el doctor Gilberto Plata ha dado muchos argumentos legales que estarían en un escenario muy probable modificando esta situación mediante un recurso jurídico que más de una persona puede presentar. ¿Tu punto de vista, doctor Gilberto Plata? La convocatoria del periodo extraordinario es sesiones del Congreso o el capricho de Graciela. La verdad, esto ya raya en un capricho. Lo hemos dicho hasta saciar, Enrique, y así de manera muy breve. Las inconsistencias del expediente y la forma en que se desarrollaron son abrumadoramente obvias. Esto es un capricho. Lo hemos dicho, hay dos dictámenes de supuestamente la comisión, es factible la municipalización, y en un solo dictamen aprueban las modificaciones de la constitución para crear dos nuevos municipios. O sea, y si uno pasa y el otro no, desde ahí es el tamaño de la inconsistencia. Pero también en las expresiones la diputada Graciela Domínguez para justificar esto ha dicho algunas situaciones que hay que decirlo. Las medias verdades también son mentiras completas. Esto es una falacia en la lógica. ¿Por qué lo digo? Ella dice, es que la consulta no la hicimos nosotros, la hizo el INE en un convenio. Sí, efectivamente, las consultas de marzo del 2020, el presidente del Dorado, se llevó a cabo con el apoyo del INE, el cual dio la certeza de que participaron siete mil cuatrocientos noventa y dos personas, nada más. No las treinta mil que tendría que haber participado y hice por la afirmativa la mitad más uno que serían quince mil. Le faltan siete mil quinhentos noventa y nueve. ¿Qué hay estudios de factibilidad económica? Sí, del año dos mil doce o del dos mil once, según sea el caso, que no están actualizados. Que se realizaron consultas a los ayuntamientos por parte del secretario general. Díganme, yo no sé en qué momento el secretario general, que no nos lo merecemos, ya agarró facultades metaconstitucionales y ahora se cabildeó en negociación con ayuntamientos de manera informal, porque esto tendría que ser comunicados, congreso, cabildos y tratarse sesiones formales, no en reuniones del secretario general, investido no sé con qué autoridad, con los presidentes de ayuntamientos y que los ayuntamientos no dijeron nada. El alcalde Estrada Ferrer hay que reconocerlo. Ya se la regresó, les dijo las inconsistencias y aún así, no parece ser que esto va para adelante por un capricho electoral, simple y sencillamente, porque estos municipios supuestamente creados se elegirían autoridades hasta el 2024. Enrique, lo pongo sobre la mesa de manera más práctica. ¿Con qué van a arrancar estos municipios? Imaginemos el Dorados a este municipio. El municipio de Culiacán va a recoger toda su maquinaria, todos sus trabajadores, todos sus vehículos. ¿Cómo van a arrancar? ¿Con qué infraestructura? O sea, trabajadores, maquinaria, los pobladores de estos municipios van a pagar el impuesto predial y de ahí se va a mantener el municipio, van a generar sus propias contribuciones, van a generar su propia burocracia, o sea, no es un tema menor, me parece tremendamente irresponsable en este momento de crisis económica, de inviabilidad que surge, que sigan en el ánimo de crearlos, nada más para decir, es que nosotros le cumplimos, los otros, y ahora, ¿quién va a promover una controversia constitucional? El gobernador, pues ahí le encargo que ponga a trabajar al secretario general del gobierno, que no lo ha hecho, porque estos temas sí pasan por el secretario general del gobierno y él tiene un representante ante el Congreso. Los ayuntamientos van a tener que promover la controversia constitucional, pero si por interés político nadie hace nada para no quemarse porque en elecciones nos demuestra una vez más lo que es sostener en la mesa, estamos huérfanos, o sea, hay un tema, perdón por extralimitarme en esto, hay un tema y un procedimiento mal hecho, es un capricho electoral, tiene vicios de inconstitucionalidad y nadie parece decir nada. ¿Dónde están los grupos parlamentarios? ¿Dónde están los presidentes de los partidos políticos? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están los presidentes de los municipios que se van a afectar? Esto la están dejando sola y es, virtualmente lo digo, el capricho de Graciela y nosotros, bien, gracias. Fíjate que la piedrita en el zapato, aunque no parezca, sucede lo que sucede con el licenciado Jesús Estrada Ferreiro, él va a ser la piedrita en el zapato y es muy probable que sea él quien agarre esa bandera en muchos sentidos, ¿no? Como presidente municipal, como presidente de la ciudad, es su deber, además de eso, y ahí sí siento que por ese lado se van a encontrar con algo bastante complejo. Tu punto de vista, Juan Nordorica. Bueno, aquí el doctor Silberto hace bien en dar una breve semblanza de la parte técnica, jurídica, que está atrás de la municipalización del Dorado y San José Ríos. El problema está que ya vimos que a este congreso le vienen valiendo tres cuartas cosas de sal y pimienta para cuando se tienen que referir a ese tipo de actuaciones. Les valen sorbet de la parte jurídica y legal. Si lo quieren sacar, lo van a sacar y como bien lo dijiste, Silberto, nadie va a meter un recurso de constitucionalidad. La parte jurídica haces bien en decirnoslas, pero eso y nada es exactamente lo mismo para este congreso. Bien decía ayer, Enrique, que todos somos mitoteros, me incluyo. Hasta la semana pasada los mitotes que nos pasaban del congreso es que este dictamen lo iban a ir pateando hasta después de las elecciones. Parece ser que el viernes hay, como bien lo decía, Enrique, una sesión extraordinaria para determinarlo, pero los mitoteros me siguen diciendo que seguramente lo van a volver a patear hasta después de las elecciones por muchos motivos. Pudiera darse caso seguramente que sí lo quieran sacar fast track. Faltan los ayuntamientos y en los ayuntamientos muchos, muchos, muchos así, pero muchos de los regidores se van a ir con permiso para solicitar reelección, para ir a ver otros puestos. Entonces, va a ser bien complicado que lo saquen aunque pase por el congreso por los cabildos porque no va a haber gente, se van a ir, se van a ir y tiene que pasar por los cabildos también este dictamen en caso de aprobarse y yo sí creo que los tiempos se les vinieron encima y van a hacerse de la vista gorena y congreso, seguramente después de la elección van a pensarlo más detenidamente a ver si le van para adelante o no, pero en estos momentos en estos momentos no quieren darle el no definitivo a estos municipios para no quedar mal desde el congreso. Esto es bien importante, yo creo que van a tirar la liga para que los malos sean otros y no el congreso. Al final de cuentas estos movimientos políticos y nadie quiere quedarse como el que les negó la libertad a esta parte de comunidad. En esto tiene mucha razón, pero sucede que hay un factor que entre el fin de semana y el viernes se empezó a consumar a partir de una participación vía Facebook del presidente municipal y luego una conferencia donde se oponía al tema de la resolución que estaba dando del dictamen el presidente. Entre algunas cosas del requisito es que el presidente tiene que proporcionar algún tipo de información para que esto se consume. El lunes un patronato el patronato de la municipalización del Dorado se pronunció al respecto obviamente alentados por el congreso y el mismo lunes la diputada Graciela Domínguez Nava tuvo una airada declaración en conferencia de prensa que celebró en el congreso del estado donde prácticamente el propósito de la conferencia no era ningún tema de razonamiento jurídico sino era más bien un tema de contestarle a Jesús Estrada Ferreiro pues más allá de lo que ellos tengan entre sí y la disputa interna que tienen con la aspiración de ambos querer ser candidatos a la presidencia municipal el tema aquí de fondo es precisamente eso que terminó por ser una disputa ojalá y que de aquí al viernes que está ya convocado este periodo extraordinario alguien diga no saben qué pues vamos aguantándonos las carnitas porque además el que piense que va a ser fácil siendo esto hasta 2024 no es un asunto que pueda de ninguna manera puede ser fácil esto es un asunto que va a ser bastante complejo y esto es un asunto que habrá que ver cómo termina y bueno habrá que ver de qué cuero salen más correas en este escenario que están construyendo por un lado Graciela Domínguez como primera interesada y de alguna manera el presidente municipal haciendo la chamba que le toca a él como presidente municipal pues si les parece vamos a un cierre y si te parece Juan yo creo que seguramente vas a querer dar algún punto de vista sobre el tema de la reforma eléctrica lo de la reforma energética ayer la cámara de diputados aprobó las modificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo es una contrarreforma a la que ya se había presentado lo que se pretende es según el presidente fortalecer a la comisión YAPEMEX a la comisión de electricidad YAPEMEX para que sean las empresas que tengan prioridad en el sector muchos dicen que esto es inconstitucional que la corte va a terminar decidiendo así va a ser yo creo que la corte le va a dar para adelante al presidente no veo a la corte jugándole en contra al presidente ya lo demostró varias veces creo que esta no va a ser la excepción le va a dar para adelante seguramente vamos a ver que esto se termina resolviendo en tribunales internacionales no aquí porque los tribunales de aquí ya sabemos cómo van a cómo van a definirlo y vamos se viene una disputa legal bastante complicada bastante larga y aguas con el peso aguas con el peso en las próximas semanas ahí ahí es donde van a estar las verdaderas consecuencias de esta ley colegas tuyos economistas mi estimado Juan han advertido de la fuga de capitales que ya se está presentando y bueno el tema del peso como tú bien lo refieres que también está sufriendo esta consecuencia de manera anticipada a lo que es lo que ya se consumó hoy a las 5 de la mañana tiempo del centro lo cual es preocupante mi estimado Juan muy muy preocupante ya estamos viendo el peso ayer alcanzó 20 20 70 seguramente va a estar inestable los próximos días y ahí es donde se va a reflejar porque los empresarios necesitan estabilidad y en este caso el gobierno no lo está dando está cambiando las reglas del juego también hay que hay que considerar que el T-MEC protege alguna de estas inversiones y repito chequen el peso estén viendo el peso porque ahí es donde se van a reflejar las consecuencias de estos cambios a la ley efectivamente un valor que de alguna manera había conservado para cerrar algún tema mi estimado doctor no el tema y para redondear el tema de la reforma energética Enrique hubo más de 400 reservas para discutirlo en lo particular fue maratónica la discusión pero sobre todo lo que decía Juan y es acertado y que pongo sobre la mesa no solamente el tratado de libre comercio el T-MEC la nueva versión protege las inversiones no también obliga a los estados parte Estados Unidos Canadá y México a una homologación en su legislatura esta legislatura estas reformas que acaba de aprobar el Congreso está traicionando el compromiso del T-MEC y les recuerdo fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es el que viene de Salinas fue el nuevo que firmó con Trump Trudeau y Andrés Manuel López Obrador y esto puede traer no solamente el tema de la inconstitucionalidad porque recordemos la corte tiene que ver porque en la constitución se prohíben los monopolios sino que también nos va a cargar sanciones económicas en organismos internacionales estamos incumpliendo un tratado libre de comercio que no tiene ni el año que se entró en su vigencia y esto ya es preocupante y bueno ya en una entrevista que le hicimos hace unos minutos a Erika Sánchez nos decía que ayer el presidente Biden habría advertido de los riesgos que se corre con esta situación y bueno sin lugar a dudas es algo que se tiene que tomar muy pero muy en cuenta en estos dimes y diretes y en estos jaloneos que hoy vemos nos reporta nuestra compañera Michelle Ramos que es la reportera de la fuente del gobierno municipal de Culiacán y del presidente Jesús Estrada Ferreiro que el presidente Jesús Estrada Ferreiro anunció que hoy presentará su licencia vigente al 5 de marzo para los efectos de posestar en los escenarios que él está persiguiendo que posee la eventual reelección a la presidencia municipal un ingrediente sin duda interesante mi estimado doctor interesante porque estamos entre el capricho de Graciela y está por el tema de la presidencia municipal y nada que el sábado les caiga el trébol y ahí sí ahí sí se va a postergar la municipalización del Dorado las licencias etcétera pero ya hablaremos de ello en su momento va a estar como la candidata a la presidencia municipal que siempre no fue algún punto de vista mi estimado Juan no nada más el alcalde de aquí al 5 de marzo se espera que al menos el 20 bueno con unos 15 15 y 20 diputados puedan pedir licencia algunos no tanto pero al menos de Morena sí entonces vamos a ver una desbandada en los próximos días de varios cargos también regidores en fin se va a caer solo la administración pública efectivamente y bueno eso es parte de esta vieja escuela de los changos mecateros y ahora con las posibilidades de la reelección antes eran de un cargo a otro ahora hay posibilidades de reelección hay quienes se van a poder reelegir para diputados locales hay quienes se van a elegir para diputados federales y esto de Estrada Ferreiro creo que en conclusión desde mi punto de vista y no sé si coinciden conmigo mis compañeros pues le va a poner más leña al fuego a la visita de el señor Mario Delgado que por cierto andan viendo si sí o si no y andan muy herméticos y bueno habrá que ver qué pasa y ya lo estarás platicando en las siguientes mesas la de hoy en la tarde o es estos temas seguramente serán temas como bien lo dice mi estimado Juan y lo admite pues de los mitoteros como nosotros Juan gracias muy buenos días muy buenos días y lo de Estrada la renuncia significa que no lo hayan por descartado no se olviden de él por algo por algo está renunciando nos vemos en la tarde efectivamente muchas gracias mi estimado Juan nos vamos doctor así es la farándula política muy buenos días Sinaloa saludo a mi amigo Goyo ayer platicé con él por teléfono hermano un abrazo mi afecto mi cariño y mi solidaridad y ya sabes estamos muy atentos te hablo un rato más y ahí estamos muy pero muy atentos a este momento difícil de mi estimado amigo mi estimadísimo Goyo 310 muchas gracias lo esperamos en punto de la una en viva la noticia vespertino y por supuesto ya verá ya de alguna manera le hemos adelantado en revuelta y media gracias que tenga un gran miércoles